La mujer del futuro, once y once, la disciplina es clame en el enfoque cuántico. ¿Usted sabe qué es la disciplina? ¿Usted sabe que Dios tiene un plan para usted, mujer? Dios dijo, voy a mandar a Mareñeca allá, voy a mandar a esta mujer bella y hermosa allá, y la voy a mandar con un plan. Dios tiene un plan divino para ella. Dios tiene un plan divino para usted. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la indisciplina le trae malas consecuencias. ¿Sabe cuál es el problema? La indisciplina. ¿Sabe usted por qué no se enfoca? Porque tiene indisciplina. Entonces, hoy vamos a trabajar precisamente cómo lograr tener ese enfoque cuántico. ¿Cómo yo puedo enfocarme? ¿Qué necesito hacer para que ese enfoque cuántico se dé como una rutina diaria? Como un estilo de vida. Yo lo que necesito es que mi estilo de vida tenga enfoque cuántico. Entonces, yo quiero un estilo de vida, un estilo de vida con enfoque cuántico. Un estilo de vida con enfoque cuántico. ¿Y qué tiene que ver la cuántica con todo esto? ¿Qué tiene que ver la cuántica con todo esto? Mucho. Mucho es mucho. Porque la indisciplina es esa fuerza de voluntad que yo le voy a poner a mi proyecto para yo hacerlo y atravesar ese túnel negro. Nosotros habíamos hablado en este día, habíamos hablado de que existe un túnel o un agujero negro a nivel cuántico donde la mujer del futuro está acá y tiene que atravesarlo. Tiene que atravesarlo. Pero la del futuro también tiene que venir acá. O sea, es un encuentro. Es un encuentro. En ese agujero o en ese túnel debe de haber un encuentro. Porque si no, entonces no va a pasar y no va a haber ese colapso cuántico. Bueno, estamos teniendo como guía este libro que se llama Todo lo que nadie te contó sobre las metas. El libro está en Amazon. Es un manual muy práctico y estamos aprendiendo a hacer metas. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a hacer metas. Ese va a ser el tema de hoy. Ahora lo que me gustaría que hicieras es, voy a, aquí está. Lo que me gustaría que hicieras es que compartiéramos el video. Comparte el video y si estás aquí, dime hola, ¿cómo estás? Para yo poderte saludar. Y vamos a trabajar entonces este tema que es de suma importancia para nosotros poder lograr las metas y para nosotros poder lograr todo lo que nosotros queremos. Yo quiero lograr todo. Yo quiero, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Pero, ¿cómo se logra si no tienes disciplina? ¿Cómo se logra si no hay un plan diario de acción? ¿Cómo se logra si me levanto y no sé para dónde voy a arrancar? No sé qué voy a hacer. Ese es el detalle. Entonces, nos vamos a enfocar. Bueno, voy a promocionar esto. No, no me sale. No, no me sale. No, no me sale. No, no me sale. Wow. ¿Qué es este calor? Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a leer. Nosotros habíamos dicho, ok, existen unos errores que nosotros cometemos al momento de hacer las metas. Para yo poderme enfocar, para yo poder tirar este dardo, tengo que tener un enfoque. Es como cuando voy a tomar una foto. Yo tengo que saber a qué le voy a tomar la foto. Entonces, en el momento de nosotros establecer las metas, es en ese momento que nosotros cometemos los errores. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es uno de esos errores? Entonces, este tema de hoy, Dios tiene, entonces, vamos a mirar. Dios tiene un plan. Eso queda bien claro. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Y eso yo lo quiero creer. Y eso yo lo puedo hacer. Pero yo tengo que creer. Entonces, yo lo puedo hacer porque creo que Dios tiene un plan para mí y para ti. Usted no está aquí por casualidad. Usted no es algo que sucedió de la noche a la mañana. No, esto fue diseñado. Y nosotros tenemos que incorporar eso en nuestro ADN. Porque si no te lo crees, no lo puedes proyectar a nivel cuántico. Nosotros funcionamos como una proyección. Entonces, esa proyección de patrones de frecuencia. Me gusta esa palabra. Me gusta esa palabra. Proyecciones. Ay, esa me gusta. Proyectar. Los patrones de frecuencia. Eso, esa proyección la tenemos que hacer. Pero yo me lo tengo que creer. Porque yo soy una película que se proyecta al futuro con una luz. Porque para que haya una proyección, tiene que haber una luz. Si hay una oscuridad, usted no proyecta. Se proyecta en la luz. Entonces, es muy importante tener en cuenta que Dios tiene un plan divino para ti. Entonces, vamos a leer un poquito de este libro. Porque uno de los siete errores que nosotros tenemos es el no tener motivación. Y dice, traigo a colación esto porque este es uno de los errores por los cuales he tenido nueve bancarrotas. Y aún a veces digo, no sé por qué me pasa esto. A veces no te preguntas por qué te pasa lo que te pasa. Por qué vives lo que te vives. Por qué estás tan estancado. Te has preguntado. No sé por qué me pasa esto. Te has preguntado. No sé por qué me pasa esto. No sé por qué no logro alcanzar las metas. No sé por qué no logro alcanzar las metas. No sé por qué no las logro alcanzar. ¿Qué es lo que hay en ti que no logras hacer ese libro, que no logras vender ese libro, que no logras realizar ese sueño, que no logras terminar ese curso, que no logras hacer el lanzamiento de esa canción, que no logras concretar esa mujer que tú ya eres? Es porque ya existes en el futuro, es porque ya es un plan divino de Dios, usted ya vino con un plan, usted ya vino con un diseño, eso ya existe, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa mujer del futuro entre y venga también aquí y se presente hoy, haga un colapso cuántico para poderse materializar, también necesitamos que esa mujer entre en mi vida, y yo poder traer a esa niña pataletuda que traigo, berrinchuda, llena de problemas, llena de traumas, llena de miedos, y que las dos se encuentren ahí en ese instante y se pueda hacer esa explosión cuántica. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿por qué soy tan de malas? ¿A veces no te has preguntado por qué soy tan de malas? ¿Por qué soy tan de malas? Hola, buenos días, Luz, ¿cómo estás? ¿Por qué soy tan de malas? Es que no sé, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan de malas? No sé si nací en una familia con problemas, o sería que naciste con una familia donde tu mamá era drogadita, donde tu papá era alcohólico, donde tu papá se quebró y todo lo que hacía el papá tenía bancarrotas, o fue que tu mamá se consiguió muchos maridos, y entonces no te puedes conciliar contigo en tu vida emocional, o porque tienes tres separaciones, o porque tienes tantos maridos, o porque no puedes conseguir un hombre que te ame, que te valore, que te respete, o porque no te puedes amar. Es que son muchas cosas. Hay muchas metas, pero tienes que enfocarte máximo tres metas, máximo, porque físicamente más, yo creo que más te pierdes. Máximo tres metas. ¿Cuáles son esas tres metas en que te quieres realmente enfocar? ¿Puede ser un proyecto económico? ¿Puede ser un proyecto económico? ¿Puede ser un proyecto social? ¿Puede ser un proyecto emocional? ¿Cómo se dice familiar? ¿Cómo quiero? Porque entonces, no sé si nací de una familia con problemas. Ese es un programa, porque a veces nosotros traemos eso en el ADN, por eso dice el título de hoy, Dios tiene un plan para ella, y su disciplina, Dios tiene un plan para ella. O sea, la indisciplina le trae malas consecuencias, y sabe cuál es el problema Luz, y sabe cuál es el problema Luisa, y sabe cuál es el problema, no sé qué mujeres hay acá en este momento, Ana María, y no sé qué problemas le trae a usted, ese problema Rita, o Griselda, que eso trae malas consecuencias, tanto hoy, como para sus generaciones futuras. Esto es muy delicado, es tan delicado que nosotras, con la indisciplina, vamos a hablar un poquito de la indisciplina. ¿Qué es la indisciplina? ¿Saben qué es la indisciplina? La indisciplina es desobediencia. O sea, usted vino aquí a la tierra, y voy a partir de esa realidad, voy a partir de esa realidad. Es mi percepción, respeto la percepción de cualquiera, pero voy a decir mi percepción. Yo vine con un plan, yo vine con un plan aquí a la tierra, y ese plan divino de Dios, yo tengo la obligación de cumplirlo. ¿Y sabe qué es desobediencia? Es indisciplina, es insubordinación, es desacato, es resistencia, es transgresión y es rebeldía. Entonces, si usted es indisciplinada, usted es rebeldía. Si usted es indisciplinada, usted es una insubordinada, usted no acata las órdenes. Usted le dijeron, listo, usted vaya, pero me va a hacer esto, esto y esto. Y usted no logra terminar nada, pues que todo lo, empieza una cosa, después hace la otra, hace la otra. Se consiguió el marido, después este no le sirve, se consigue otro, se consigue otro, se consigue otro. Y resulta que la base de la sociedad en la familia, ¿y sabe qué? No lo digo yo. Es una cosa que está escrita y dice que la indisciplina trae tantas malas consecuencias. Hoy, como para las generaciones futuras, porque cae en el ADN y su ADN es hereditario y es transgeneracional. Pasa de una generación a otra y a otra y a otra y a otra. Y a nivel cuántico nos quedamos encerrados en ese agujero negro donde no concretamos nada y donde lo único que hay a nivel químico es dolor, depresión y muerte. Es que es delicado este tema. Entonces, esto viene codificado en mi ADN o mi sistema de creencias está basado en la carencia. Esto lo escribí yo acá en este libro y me parece que tengo que ser muy consciente. Dice, traigo a colación esto porque es una de las razones por las cuales yo he tenido nueve bancarrotas. O sea, yo, María Inés Bacardona, tengo un programa en mi ADN que me hacía caer en bancarrota. Ya en este momento soy una mujer más consciente y que ahí venía el chisme que les voy a contar de todas las tarjetas que he hecho y de que entonces yo soy una mujer sabia y de que entonces ya la mujer ya les va a contar el chisme de esta parte. Y también quiero decirte que por esa razón hago el 11-11 porque eso me ayuda a mí a disciplinarme. ¿Por qué hacemos un reto? Porque nos ayuda a disciplinarnos. Nos ayuda a tener obediencia. Nos ayuda a tener acatamiento. Acatamiento, pero ¿de quién acatamiento? De los planes de Dios. Para que mi generación a través del ADN se transfiera esa información porque nosotros somos información, nosotros somos átomos, somos cuánticos y esa información se la vamos a transferir a los hijos. Mira, es que esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Hoy leía algo que me gustó muchísimo y es, enseña al niño el camino en que debes andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Eso me llenó de emoción. Me llenó de emoción saber que yo, si yo le enseño a mi hijo a través del ejemplo, cuando mi hijo esté ya en una edad más responsable, porque él ahora es un niño, un niño, tiene 22 años, y yo le he enseñado unas bases. No se le olvide esto, esto me encanta y por favor me gustaría que lo tengan en cuenta porque muchachas, nosotras somos mujeres y la mujer es la base de la sociedad y la mujer es la base de la familia y la mujer es la que va a transmitir. El único vehículo para llegar a esta tierra es a través de una mujer, mi amor. Usted es un vientre sagrado, es que usted más sagrada no puede ser. Usted es una mujer bendita y su vientre es sagrado y su ADN, usted ya tiene hijos y usted le va a traspasar a sus hijos esa información que estamos logrando con la disciplina. Ese de, tanto para hoy como para sus generaciones futuras, ¿dónde fue que yo lo leí? Yo lo leí en algún lado. Como leo tanto, se me perdió, pero se los debo, les debo eso. ¿Dónde yo lo leí? No recuerdo, porque ese es un algo que leí. ¿Dónde lo escribí? Génesis 16, 1, 6. Ah, ya me acordé. Génesis 16, 1, 6. Génesis 16, 1, 6. Señor, me he impedido tener hijos, llega aquí, pero no, 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 no me acuerdo dónde lo leí. Bueno, en fin, el punto es que eso va en el ADN y pasa de generación tras generación, no solo trae malas consecuencias en esta vida, en este presente, sino también a toda tu generación. Bueno, no, 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 ahí, está como muy oscuro. Ok, entonces, ahora también ten en cuenta que cargamos con los errores de nuestros ancestros. Por ejemplo, si su papá tuvo bancarrotas, ruinas, entonces yo vine a este mundo con esa carga familiar de mis abuelos, de mi árbol geneológico, y de una manera inconsciente estoy codificada en mi ADN con ese pasado. Pero lo más duro de todo es que no lo quiero soltar. Es que hay una frase que dice, es que yo nací así y así me quedé. Es que yo soy así y no hay nada que hacer. Y la vida es así, de malas. Esa soy yo. Y me parece que no es así. Y nosotras como mujeres tenemos mucho, mucho, mucho para ayudarle a nuestros hijos. Se enseña al niño el camino en que debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Usted le enseña a su hijo con el ejemplo. Y su hijo cuando esté grande, como lo estoy yo, oh my God, que ahora me dio la lloradera. Ahora me puse sensible porque mi mamá me enseñó a mí tantos valores que ya que soy grande, apenas me acuerdo cuando ella me decía, mija, haga esto, mija, vea, váyase por los caminos de Dios. Y yo decía, ay, mi mamá tan rezandera, qué pereza. Pero es que cuando yo ya soy grande, yo me acuerdo de ella. Entonces, eso es un valor que nosotros le tenemos que poner a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotras las mujeres, a las mamás, que logramos resultados y que trascendemos y que pasamos tantas barreras, ellos dicen, wow, mi mamá tan berraca. Y mi mamá es una berraca y en el ADN ellos van a cambiar. Entonces, enseña al niño el camino que debe andar y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Él vuelve y la oración de nosotras las mamás es sagrada. Pero si usted es una vieja indisciplinada, una vieja que no cumple ni años, pues su hijo va a ir por allá mismo. Y eso es una ley, no es un algo que nosotros lo podamos realmente cambiar. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy tenemos, hola Lupita, ¿cómo estás? Hoy tenemos a las 12, les voy a colocar acá la información del día 27, le voy a colocar aquí la información de las personas. Aquí está la información para las personas que quieren hoy participar en este grupo de coaching. Es un grupo de coaching, es un grupo cerrado, no va a haber grabaciones, porque yo entiendo que hay algunas mujeres que no quiere que las grabe, hay algunas mujeres que no quiere que salgan en la televisión, hay algunas mujeres que quieren hacer sus proyectos de una manera privada. Y me solicitaron que hiciera estos coaching grupales, máximo cuatro mujeres. Tiene un costo de 100 dólares la hora, pero si entran cuatro, cada una paga 25, porque cada una le correspondería un tiempo límite de 25 minutos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en grupo? Que usted tiene 25 minutos para hablar y que en esos 25 minutos yo tengo dos orejas y una boca y me voy a dar cuenta cuál es su programa, qué es lo que la está impidiendo seguir adelante, porque puede ser que usted reciba información hoy acá, pero usted no sabe canalizar eso. Usted dice, pero es que no encuentro cuál es el cable, cuál es ese dardo que lanza el enemigo, porque hay muchos dardos. Hay dardos financieros, hay dardos económicos, perdón, hay dardos físicos, hay dardos de comunicación, hay dardos emocionales, porque no puedo encontrar a alguien que me ama, porque me separo del primero, del segundo, tengo el hijo, tengo de un esposo dos hijos, de otro esposo otros dos hijos, y del tercero estoy en embarazo y me voy a separar. ¿Usted cree que nosotras como mujeres no nos da tristeza separarnos y saber que tenemos hijos de uno, de otro, de otro? ¿Es bueno o es malo? No, no es criticable. Pero en el fondo de nuestro corazón nosotros sí quisiéramos tener una familia unida, porque todas las personas, todos los seres humanos, queremos vivir en un entorno familiar unido. Entonces, a veces tenemos esos problemas. Mira, hay problemas que nosotras mismas no sabemos cómo resolver, pero a veces, si yo te puedo escuchar, yo te puedo ayudar, y te puedo decir, ya encontré dónde está el problema, y yo te puedo ayudar, yo te puedo dar mi experiencia, que vale muchísimo. Y eso es lo que yo también tengo que aprender a proyectar en el futuro, y valorar, porque ese es mi talento, esa es la proyección, esa es esa luz, esa es esa luz. Mira, bueno, por ahora, ya resumo. Hay muchas cargas de familia, de mis abuelos, de mi árbol geneológico, de una manera inconsciente, estoy codificada en mi ADN, en ese pasado, por lo que, por lo más duro de todo, es que no quiero soltar, es que decimos, nacimos así, y la vida es así. En cuanto al asunto, algo muy importante que he aprendido, yo he aprendido a cortar de raíz, vamos a cortar de raíz esos programas, pero para cortar el programa, nosotros tenemos que entrar adentro de nosotros, tenemos que entrar adentro de nosotros, entonces se puede cortar de raíz tomando decisiones, pero ¿cómo vas a tomar una decisión si no sabes de qué? Es que pensás que fue una cosa, yo pensaba y yo decía, ok, yo tengo un programa de bancarrotas, yo me pierdo, aquí en esta empresa, fui, hice unos negocios en Colombia, me vine, aquí no conocían hace 15, aquí hace 18 años, pongámosle hace, 2008, el 2018, hace 10 años, aquí en Estados Unidos no se conocían los jeans levantacola, aquí no se conocían los jeans. Hola Ana María, ¿cómo estás? Aquí hace, hace, aquí hace 18 años, 10, 10 años, pongámosle 10 años, no, porque yo vendo ropa desde que me vine de Colombia, hace 16 años no se conocía la ropa colombiana, entonces yo me vine para acá a vender jeans colombianos que levantan la cola, lo más de bonita, formé esta compañía de jeans levantacola, y ropa deportiva, y no sé qué, y empecé a hacer una comercialización de estos productos, y empecé a hacer exportaciones de Colombia, son importaciones, perdón, de acá para Colombia, de Colombia para acá, y importaba ropa colombiana, y de hecho la compañía, la compañía se llama Everest Imports, Everest Imports, cometí errores, si esos fueron los errores que me llevaron, a dejar la compañía con 30 mil dólares de deuda, que me quedaron debiendo a mí, pero que vender no es fiar, o sea, a veces decimos, yo voy a empezar a vender, sí, voy a empezar a vender por catálogo, voy a empezar a vender productos, voy a empezar a vender cosas, y resultamos no vendiendo, sino llenándonos de deuda, comprando la mercancía, vamos y la fiamos, y creamos y creemos que fiar es vender, y fiar no es vender, y resulta que esta bancarrota queda codificada en mi ADN, y entonces mi hijo resulta que también va a tener esa misma codificación, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como dice aquí, en cuanto al asunto, algo muy importante que he aprendido, es que yo puedo cortar de raíz con estas bancarrotas, y entonces voy a cambiar mi percepción, y voy a decir, ¿esto fue un aprendizaje? Este es el mejor activo que yo he podido tener en mi vida, porque la mujer del futuro, entró, materializó, creó una compañía, hizo importaciones, sabe de qué está hablando, está hablando de aranceles, está hablando de impuestos, está hablando de containers, está hablando de bodegaje, está hablando de precios, está hablando de todo lo que conlleva una compañía grande, está hablando de un container lleno de mercancía, y que está hablando de que hay que poner un bodegaje, y que cuando yo empecé, no tuve en cuenta, que si yo traía 10 mil dólares de mercancía, necesitaba una bodega para guardar la mercancía, y que esa bodega no fuera en zonas de inundaciones, aquí en Estados Unidos, cuando llueve, ¿ustedes no han visto los videos? ¿Ustedes han visto los videos? ¿Ustedes han visto aquí cómo se inunda? En Estados Unidos se inunda, aquí llueve, y uno recibe en el celular, esta semana hubo lluvia, y uno recibe en el celular, no sé cuántas alarmas, ¿cuántas alarmas puede uno recibir aquí, de inundación en esta zona de New Jersey? ¡Wow! Mira, no te voy a mentir. Bueno, aquí hay una alerta presidencial, que Trump está haciendo una alerta presidencial, pero alerta grave, de emergencia. Mira, el martes, llovió aquí en Estados Unidos, hubo una, dos, tres, cuatro alarmas de alerta, de zona de inundación. Entonces, en mi compañía, que la traje, una ropa divina, preciosa, porque a mí se me hace agua la boca, con la ropa que yo vendía, con una ropa preciosa, y establecí mercado en Estados Unidos, porque vender en Estados Unidos, no es fácil, porque te dicen, ah, pero es que ese producto, lo consigo más barato en la China, y yo le decía, es que esta calidad, y me argumenté, de qué, por qué, los productos colombianos, eran de buena calidad, de la mota, del algodón, del suplex, en fin, yo tenía una carta de presentación, y la mastitina. Logré traer containers de ropa, y cosas como tan simples, como tener en cuenta, en qué zona, yo voy a guardar la ropa, es que traigo 10 mil, 10 mil, 10 mil dólares de mercancía, y dónde las voy a guardar, eso es un container, y dónde lo voy a poner, y esa zona, si llueve, y qué pasa, si yo me meto en una zona de inundaciones, y no tengo seguro, y qué pasa, si yo pongo eso, en esa zona de inundación, y se me moja la ropa, me quebré, eso es lo que yo te estoy enseñando, es mi experiencia, entonces esas nueve bancarrotas, ya dejaron de ser, un problema para mí, ya corté la raíz, porque yo me di cuenta, que yo tenía un programa, inconsciente de bancarrotas, y yo decía, por aquí decía, mire, por aquí decía, traigo a colación esto, porque es una de las razones, por las cuales, he tenido tantas bancarrotas, o sea, yo, me quebraba, porque yo, pensaba, y decía, mi papá, ejemplo, si mi papá, tuvo muchas bancarrotas, y a mí eso me quedaba, como en el programa, es que mi papá, siempre que hacía un negocio, le iba mal, es que mi papá, hacía negocios, y le iba mal, y es que mi papá, y ese programa, lo cargaba en mi sangre, y ahora, ya no hago, programas por emoción, no, ya las hago, con un, ok, vamos a traer mercancía de Colombia, eso es lo que yo te estoy enseñando, vamos a traer mercancía de Colombia, tiene que tener en cuenta, esto, 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 y esto, porque no solamente es el costo de la, no, pero es que mira que con la ropa, me voy a ganar el 50%, y hasta el 100%, y el 200%, sí, pero usted ya tuvo en cuenta los costos, yo soy contadora, entonces pregunto, el abandonar la contaduría, fue un fracaso, yo antes lo miraba como un fracaso, eso no fue un fracaso, cuál es la diferencia, si yo me hubiera quedado en Colombia de contadora, con las gafitas, o de haber montado, todas las empresas que he montado, hay una diferencia muy grande, y de haber hecho todos los libros que he hecho, hay una diferencia muy grande, entre ser contadora, de hace 18 años, a ser la mujer que soy hoy, o sea que yo hoy soy la mujer del futuro, de la mujer que yo veía, y yo decía, yo me voy a ir de esta compañía, porque no me imagino de contadora, con gafitas, aquí sentada, y hoy estoy muy contenta con el futuro, entonces, eso es el trabajo que nosotras estamos haciendo. Bueno, nos vamos a reunir, ya les pasé el link de Zoom, pero tenemos que cerrar primero esta información, para poder reunirnos. Ana María, de todas maneras, el 11, nos vamos a reunir, o sea, siempre, ya tengo varias personas, entonces, el martes nos reunimos con Ana María, y si hay personas que hoy no pueden, me lo hacen saber por aquí, por mensaje de texto, quiero saber quiénes, cuáles van a participar hoy. Bueno, y ya, cierro con esto, ¿cómo les pareció? De esto hay mucha información, muchachas, esta fue una de las experiencias más lindas que tuve, pero que yo cambié la percepción, no se trata de buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos, y eso es lo que yo he cambiado, cortar de raíz. Cierro. Puedo cortar de raíz, tomando la decisión de no cargar más, reestructurando ese camino neuronal, tanto en mi mente, como en mi ADN, y hace cuatro años que lo estoy trabajando. La experiencia, es sabiduría, y la sabiduría es lo más sagrado que un ser humano puede tener, así señorita, que usted es una mujer sabia, porque la del futuro fue capaz de atravesarse y crear fracasos, que usted cree que son fracasos, pero que no son fracasos, simplemente es cambiar la percepción de esos fracasos. Tranquila, Luisa. ¿Listas para nuestro enfoque cuántico? Bravo. Sí, he visto, claro, total, aquí es una cantidad impresionante de inundaciones en una, entonces, vas a vender mercancía, ¿qué proyecto quieres? Eso es lo que vamos a trabajar en este curso que vamos a hacer ahorita, en este coaching que vamos a hacer. Ahí está la información, me dicen, ¿quién más desea participar? y yo ya les coloco el link o por mensaje. Ayer había una persona que me dijo que estaba interesada, pero la verdad es que no sé si está por aquí. Y ya terminamos hoy. Bueno, voy a leer lo que me escribieron y voy a dibujar, voy a hacer mi dibujo, que el dibujo, si usted no lo hace el día que es, ya no lo hace. Muchachas, el ADN de ustedes es muy importante, muchachas, ustedes tienen una responsabilidad con sus generaciones futuras. Las decisiones con miedo por programas del pasado son muy delicadas y las decisiones las digo todos los días, pero ya antes de tomar una decisión, consulto con la almohada, antes de tomar una decisión, pregunto cuánto vale y por qué tanto y para cuándo y yo ya no entrego la tarjeta porque sí, no, 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 no. Ah, está interesada en el proyecto, sí, muy bacano el proyecto, perfecto, me encanta, déjamelo, consulto con la almohada y mañana hablamos. Y si mañana los números no me dan, no lo hago. Ah, es que usted es muy negativa, no mi amor, esos son números. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? El poder del enfoque cuántico, la mujer del futuro sabe que la indisciplina le trae malas consecuencias, tanto hoy como para generaciones futuras. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios no es palabra de Marielta, es palabra de Dios y esto nosotros tenemos una responsabilidad y hoy yo le estoy hablando a las madres, yo le estoy hablando a la mujer, yo le estoy hablando al vehículo que por el que entra la humanidad a la tierra, yo no le estoy hablando a cualquiera, yo le estoy hablando a los vientres sagrados, yo le estoy hablando a un vientre que es sagrado, yo no le estoy hablando a un animal, yo le estoy hablando al vehículo por el que entra la humanidad aquí a la tierra. No hay otro vehículo, no han descubierto todavía al bebé probéctado, yo no sé si todavía hay, pero por ahora nosotras somos sagradas, el vientre de nosotros es sagrado porque somos la que trasladamos el ADN, lógicamente el hombre también, pero es que la mujer es el canal, la mujer es el, el hombre es el río, el hombre es el agua que corre, el que fluye, pero nosotros somos el canal, ¿qué pasa cuando el canal se rompe? ¿qué pasó con el canal en Ituango con la hidráulica? ¿qué pasó con ese canal? Se desmoronó y hubo inundaciones, hay inundaciones, hay catástrofes, hay muertes, hay de todo porque las mamás tenemos una tarea muy especial en esta tierra, es que ese es un plan de Dios, ese es un plan divino de Dios, entonces, a mí esto me apasiona, nuestros hijos necesitan de nuestra disciplina, nuestros hijos no necesitan ver mujeres millonarias, cuando hablo de millonario no hablo de cantidades de así de dinero, no, yo hablo millonario es tener hoy lo que tengo que tener para lo que yo necesito, eso es millonario, millonario no es tener una cantidad de dinero guardada en unas bodegas o debajo de la tierra, en unos containers escondidos porque la policía lo va a agarrar, eso no es ser millonario, millonario no es el que no tiene tiempo para sus hijos, eso no es ser millonario, es una nueva perspectiva de lo que es el dinero, es una nueva perspectiva de lo que es ser mujer, con dinero y con poder pero no abandonando su familia para lograr sus sueños, tampoco es así, vamos trabajando. Bueno, entonces, ¿quiénes estamos hoy? Y con poder, pero no, ya a ver, hoy están esta luz Luz López y Griseida, lo que pasa es que no encuentro a Griseida. Luz López y Griseida, por aquí está, y Luisa, dijiste que tenías la amiga tuya colombiana, pero no sé también si ya entró o si está por aquí. Bueno, aprendieron, escríbanme para yo poder leer y si no, yo ya terminé. ¿Cuál es la consecuencia de la indisciplina? Oye, ay, ay. cuéntenme que aprendieron que es que estoy haciendo mi dibujo que estoy haciendo por aquí mi dibujito estoy haciendo este dibujo precioso acá y y y y y y y y y oiga es que si no hago el dibujo ya esto ya no queda aquí ¿sabe qué va a pasar? ¿sabe qué va a pasar? nosotras en el ADN tenemos le transferimos a nuestros hijos la indisciplina y y la indisciplina es la desobediencia a los planes de Dios no se le olvide es la desobediencia dijimos que era la desobediencia ¿qué fue lo que dijimos de indisciplina? ¿ustedes se acuerdan? ¿qué dijimos de indisciplina? no me acuerdo dijimos que la indisciplina trae malas consecuencias pero hablábamos de que la disciplina a ver dijimos que la disciplina ¿qué dijimos que era indisciplina? a ver que necesito saber que era indisciplina ¿qué es indisciplina? cuando usted le da al cerebro con realidad ¿qué es indisciplina? indisciplina mira la indisciplina es de so de de desobediencia la indisciplina es insubordinación la indisciplina es desacato la indisciplina es resistencia la indisciplina es transgresión la indisciplina es revería entonces si usted no lleva a cabo los planes de Dios que son los planes de la mujer del futuro los planes de Dios son los planes de la mujer del futuro son los sueños que usted se proyecta pero usted necesita hacer luz porque la proyección solamente se ve en la luz entonces ¿qué es lo que yo le estoy proyectando a ese hijo? ¿qué es lo que le es que tenemos una responsabilidad tan grande muchachas? muchachas esto es serio ¿qué es lo que le estamos mostrando a ese hijo? ellos van a repetir la misma película con sus hijos eso es lo que va a pasar van a repetir el mismo programa con sus hijos es una proyección y entonces ¿qué van a vivir ellos? van a vivir la misma película de generación tras generación que vamos a proyectar mira esto fue lo que yo aprendí hoy matamos a nuestros hijos antes de nacer y eso me ay me duele me duele como como vamos a matar a nuestros hijos antes de nacer por la indisciplina de nosotros porque en el ADN de nosotros se traslada la información porque yo soy un quantum yo soy yo soy cuántica entonces estos átomos tienen información y entonces con mi indisciplina yo estoy proyectando hoy desde acá estoy proyectando una luz y esto es una película al futuro eso es lo que usted quiere yo yo no yo no quiero ya ser más desobediente fui desobediente cuando tenía 20 años sí pero ahora ya no ya no más es obediencia ya obediencia pero estoy cambiando por escribir no he tenido mucho tiempo pero lo estoy cambiando por escribir no he tenido mucho tiempo perfecto bueno eh Luisa que pena llegué tarde Luz buenos días para nuestro encuentro cuántico frapo mi amiga no puede hoy tiene trabajo ok pero está bien pero yo ya te transferí el dinero ok perfecto yo reviso la cuenta lo pagaste por por el link que te pasé voy a mirar denme un segundito eh dame un segundo María Inelda Cardona pagos pagos yo verifico Luisa dame un segundo bueno las personas que van a entrar por favor me hacen el pago acá lo pueden pagar por Paypal lo pueden pagar por con tarjeta eh si tienen algún problema me lo hacen saber que eh lo vamos a hacer o sea eso no hay no hay no hay ningún problema de todas maneras lo vamos a hacer y ahí me lo pueden hacer si por cualquier razón no tienen Paypal ni tienen tarjeta lo pueden hacer el pago lo pueden hacer eh en depósito eh Wester Junior ahí está en la página también la forma de pago si de pronto por cualquier razón eh tienen problemas para para hacer el pago en tarjeta porque a veces pasa eh si no por aquí por Facebook también hay traslados en fin usted por el dinero no se me preocupe porque ese es el que eh no va a ser la barrera para nosotros hacer este este video bueno las dejo eh las espero a las personas que están interesadas en el 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 cierro acá para poder abrir la sala listo bueno nos vemos chao me cuentan pásenme la foto por favor ya la voy a pasar ay miren mi foto como me quedé linda una proyección cuántica de mi vida como la quiero ver como quiero ver esta proyección un proyector proyectar los patrones de frecuencia y vamos a ir mejorando el vocabulario bueno chao chao Gracias.